Al analizar la evolución del dólar yen desde una perspectiva de medio plazo, vemos que a lo largo de los dos últimos años, el cruce parece que ha frenado la tendencia depreciatoria principal señalada por una marcada directriz bajista. Para lograrlo, las autoridades niponas se han tenido que emplear a fondo aplicando medidas de política monetaria no convencionales en una escala proporcional a la que se han realizado en los Estados Unidos. A la vista del gráfico semanal vemos que el cruce podría estar dando forma a una figura de suelo redondeado con implicaciones alcistas. La clave está en que el precio no pierda ninguno de los puntos de dicho suelo para su confirmación. El punto más cercano es el mínimo reciente de los 77,136. La reciente depreciación del yen frente al billete verde es algo positivo para Japón en la medida en que es una economía muy dependiente del sector exterior. Los últimos datos de la balanza comercial nipona eran preocupantes y además estaban afectados por los problemas insulares entre Japón y China.